Música A su madre A su madre Maestro Sigamos con las canciones Grito bien A su madre Desde el vientre de Dios Fue Parancho 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 Amaneció otra vez Entre tus brazos Tu nubes te llorando De alegría Me moví en la cara Con tus manos Para seguir Amando Todavía Y en verdad Estás Casi dormida Me quería decir No sé qué cosa Pero caí en tu boca Con mis besos Y así pasa Con muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Apareció la luna Y entró tu ventana Que 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 cosa Más bonita Para la luz del cielo Y entró tu ¡Nada! ¡Nada! Y así pasaron Muchas Pero muchas Horas Horas ¡Y entré! ¡Y entré! ¡Riveriveriveriveriveriveroo! ¡Nada! Esto es mariachi No, esto es mariachi Es la pena Me corta Me en mitad Me corta Cuatro puntos Pero me la... Me la corto Y yo ya sigue grabando La verdad Te voy a contratar para fotógrafa Ay, yo me presta un ratito La culpa es de la vida Todavía presta un ratito Puesto un ratito En esta canción ¿ recuerdas? 여� das no me en pode? Ni más Ehehe Hehehe Viene si Zaleo! Zaleo! Florida Una canción Hay que llenar Copa de amor Para vivir Hay que luchar Mi corazón Para ganar Como un caída Vente su partido Tiene que pelear por una estrella Consigue como no La copa del amor Para sobrevivir Luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Do, do, do Ale, ale, ale Digo agua El mundo está de pie Do, do, do Ale, ale, ale ¡Woo! ¡Au! ¡Aquí la botella! ¡Jejeje! ¡Aquí la botella! ¡Aquí la botella! La vida es una pasión Hay que soñar Ser campeón La copa es la remisión La ganará Go, go, go Y sin toda la duda Venceré a tu rival Tiene que pelear Por una estrella Consigue como no La copa del amor Para sobrevivir Y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Do, do, do Ale, ale, ale ¡Woo! ¡Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Salud mis manos, mi teacor Abajo, abajo, a ver Como caída de él es un periódico Tiene que pelear para una estrella Consigue el color una copa de amor Para sobrevivir y luchar por ella Lucha por ella, lucha por ella Lucha por ella, tu y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Dí, guau, guau El punto está de pie Go, go, go Ale, ale, ale No pasa Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Dí, guau, guau El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Ale, ale Alla Lucha' Panel ματα ¿La Toma la Oye, era bueno, no tratamos eso. ¿En inglés o español? Espera. Puta, qué lindo. ¿Cuál es la comisita? ¿Cómo estás y todo? ¿Cuál es la comisita? ¿Qué saben? No habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. ¿Saben bien que no es cierto? Estoy muriendo por dentro. Ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas y he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo. No separa un abismo. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. ¡Vuelve! Que me faltan si tú no estás. ¡Vuelve! No fuere algo para tu взять. Es verdad despacio si no estás. Y no pasa un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en penas se ha perrado a mi anual Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo a él a cuando le quiero Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que me falta de aire si tú no estás Vuelve que nada me ha ocupado a tu lugar Sobre tu